Música Texas, movers, Tampa, Philadelphia, getters, Boston, ballers, Connecticut, hustlers, the hoods, Lobano, the suburbs, we from this, hustlers, Guatemala, Venezuela, getters, San Diego, ballers, Cuba, movers, New Jersey, hustlers, the offices, en la calle, we from this, hustlers, let's go, los vendedores, the distributors, we from this, play your cards right, lo que muere la ficha, lo eje cultivo, the hard workers, Latin hustlers, Jamil and playin', it's your boy K40, we're true Latin hustlers, from Puerto Rico, to the rest of the world, get ready, run this, for my man, we Jamil and playin', we run this, Latin hustlers, we run this, world wide, we run this, Latin hustlers, world wide, we run this, Latin hustlers, we run this, Latin hustlers, we run this. Yo, Lenox Yo, Lenox Dia y yo, ah Jamil and playin' Latin hustlers Ten cuidado con los kamikatsu Ojalá Oye Ojalá mamacita Ojalá Aunque quedemos como amigos Ojalá Porque así es el leptino Así mismo Ojalá, ojalá, para comerte toa, 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 quiero desnudarte toa, 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 quiero tenerte toa, 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 voy a enamorarte toa, toa, toa. Estoy loco por robarte, darte, pues espero jalarte, que te vengas conmigo, pero es el deseo más parte, a decidarte hasta el cansancio llevarte, tú sabes que lo tuyo y lo mío es cosa parte, mami. Déjame ser tu maldito pa' siempre, yo quiero ser el hombre que te tiende, el que te calma el deseo en el vientre, los dos juntitos en la cama caliente. Déjame ser tu maldito pa' siempre, yo quiero ser el hombre que te tiende, el que te calma el deseo en el vientre, los dos juntitos en la cama caliente. Ojalá, ojalá, aunque quedemos como amigos, ojalá, porque así es el destino, ojalá, ojalá. Quiero tenerte toa, 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 quiero descuidarte toa, 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 quiero tenerte toa, 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 voy a enamorarte toa, toa, toa. Mami, si se me da contigo, sería agradecido, nunca voy a dejarte sola, vas a ser mía, serás mi señora, pero no la hagas caso a lo que se rumora, que yo estoy pa' ti las 24 horas. Toma, pa' comerte toa, toa, comero pa' el desierto, tengo mi carta implora, mami, a mí me dicen que tú eres exploradora, pero ten cuidado si te encuentras mi boba, porque puedes comerte toa. Y ojalá, y ojalá, que se pille sola, pa' desnudarte esto, ojalá, ojalá, que se me den contigo, ojalá, ojalá, aunque quedemos como amigos, ojalá, porque así es el destino, ojalá, ojalá, para comerte toa, 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 Quiero desnudarte toa, 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 quiero tenerte toa, 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 voy a enamorarte toa, 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 toa. Y ya, estos son los players, ya me les players, ya me les players, ya me les players, ya me les players. Mira para mío, nunca, nunca se cambie el caballo a mitad de carrera, ya, ya, los últimos serán los primeros, lo que sucede es lo siguiente, Que ahora yo soy el que firma los cheques, tú me entiendes, los kamikazes, yo voy dando drag. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Soltera, si no quieres abuerte el pasado, regálame otra noche a tu lado Y ahora estás soltera, soltera, si no quieres abuerte el pasado Regálame otra noche, porque sabes bien, recuerdo que quedaron entre tú y yo Sabes tú, lo sé yo, no le digas a nadie lo que pasó Sabes tú, lo sé yo, se fue descontrolando esta situación Sabes tú, lo sé yo, todos juntos caímos en lo prohibido Sabes tú, lo sé yo, todo lo que dice y todo lo que calla Aunque me busque otra falla, ya mi gana me tiene vigilao Y recuerda a veces por poco te han pillado, con los mensajes detentos que yo te he mandado Porque el mensaje vos que yo te dejé grabado Esto es callao, mami, súper callao, cabochón que me tengan difamao Los recuerdos que quedaron entre tú y yo Sabes tú, lo sé yo, no le digas a nadie lo que pasó Sabes tú, lo sé yo, se fue descontrolando esta situación Sabes tú, lo sé yo, todos juntos caímos en lo prohibido Sabes tú, lo sé yo, divino pecado es que viví yo contigo Si nuestra cama hablara de todo lo que vivimos Tú y yo, mami, tú y yo Dime quién como yo recorrió cada rincón De tu cuerpo, de tu cuerpo, estoy sediento de tu movimiento No te miento, de todo lo que ha pasado no me arrepiento Ven, vámonos, mami ¿Por qué me pasas por el lado y no me miras? ¿Por qué me pasas por el lado y me pincheas? Ahora estás soltera Soltera, soltera Si no quieres saber del pasado Regálame otra noche a tu lado Ahora estás soltera Soltera Si no quieres saber del pasado Regálame otra noche Porque sabes bien Recuerdos que quedaron entre tú y yo Sabes tú, lo sé yo, no le digas a nadie lo que pasó Sabes tú, lo sé yo, se puede ir controlando esta situación Sabes tú, lo sé yo, y pronto caemos en lo prohibido Sabes tú, lo sé yo Ya, Chami del peido Yo sé yo Diría ahí Yoa Estos son los latines Yo sé yo Ya, los kamikaze Yo sé yo Ja, ja, yo el dando track Mami, tranquila Que de mi boca Ni una palabra chula Ja, ja Yo soy yo Chami del peido ¡Gracias! 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 Me quedé enfermo y sin medicina La mamá y la mamá, los dos fabricados Te llevo pa' Colombia y después pa' el siluado Bailando con los tigres, ¿quién ha panchado? Te gusta Venezuela, conozco curazao De aquí a Guayaquil, ya nos vamos pa' aquí Tu mami, ¿qué te pasa? Nos matamos en un besito Y si te gusta de poquito a poquito Voy a que te gano cuando llegue a Puerto Rico Sabe esa moza como el mundo del paraíso Puebelo ahí, ay, ay, ay No tengas miedo, baila porque ya terminé Eso es así, pégate a mí Sabe esa moza como el jugo del paraíso Puebelo ahí, pégate ahí No tengas miedo, baila porque ya te vi Eso es así, pégate a mí Yo te lo tengo majao Lo tuyo está mojao Yo te lo tengo majao Lo tuyo está mojao Yo te lo tengo majao Lo tuyo está mojao Yo te lo tengo majao Lo tuyo está mojao Yo te lo tengo majao Lo tuyo está mojao Yo te lo tengo majao Lo tuyo está mojao Yo te lo tengo majao Lo tuyo está mojao Yo te lo tengo majao Te lo tengo majao Yo te lo tengo majao Yo te lo tengo majao Dime, con los 440 del reggaetón Entregate y motivate más Suéltate el pelo Es lo que yo me acomodo por detrás Suéltate el pelo Vamos a romper el suelo Suéltate el pelo que te voy a derretir como el hielo Si quieres, yo quiero, prepárate a puntuar en el suelo Yo rompo el suelo, tú me rompo el círculo Y me espátalo Come on baby, come on Come on baby, a pasarlo Bésame cuando se te acabó el rock Come on baby, come on Come on baby, come on Te voy a comer antes de llegar a la habitación Come on baby, come on Come on baby, come on I wanna be your papi, mami, dime tú si quieres Yo me imagino que allá abajo tú bien rico hueles Como no te duele, puede ser que yo me mere Sabes cómo lo hago, por eso me llaman play De las mujeres tú eres la que controla De las mujeres tú eres la que controla Dime si conmigo te vas Entrégate y motivate más Dime si conmigo te vas Entrégate y motivate más Suéltate el pelo Es lo que yo me acomodo por detrás Suéltate el pelo Vamos a romper el suelo A mí me gusta la mujer y la gata Olvídate lo mismo Todos los días yo lo confirmo Suéltate al vuelo que va a ser un exorcismo Tú y yo en la cama hacemos un pequeño sismo Tiene majestuosa mirada un tenebroso andar Turbulenta figura que me hace mandar Tremendísima mami no me guapo andar Y donde quiera que ella vaya le voy a dar Tiene majestuosa mirada un tenebroso andar Turbulenta figura que me hace mandar Tremendísima mami no me guapo andar Y donde quiera que ella vaya le voy a dar Y donde quiera que ella vaya le voy a dar Ahí, ahí, ahí Y donde quiera que ella vaya le voy a dar Ahí, ahí, ahí Dime si conmigo te vas O no, entregate y motívate más Dime si conmigo te vas O no, entregate y motívate más Suéltate el pelo O no, en lo que yo me acomodo por detrás Suéltate el pelo O no, vamos a romper el suelo Los cuatro cuarenta de reggaeton Junto a Yamil Delati, Hustle Hustle, 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 Hustle O'Neal Joan Oye papá, estos son los cuatro cuarenta de reggaeton Humilde de campo Que tú me sacas de con la ropa pa' afuera Que lo que tú quieres a mí, que yo me muera A este pobre y que pienso infeliz Que no se acostumbra a vivir sin ti Que viene como mono, lo viento maní Si si fuera lo que yo a la vida le pedí Es tantísimo Hombre, no te vayas a enamorar Jamás Que tú me vuelvas a la valla a planchar Pa' ten piedad, que yo no sé ni cocinar Tú sabes que yo no sé hacer nada Y yo te lo prometo que yo voy a cambiar Que lo que tienes, yo me llevo a la vacía Y en verdad No hay nada más difícil que vivir sin ti Ay mamacita, como dice Juan Luis Guerra Esto es más difícil que pasar el diagra en bicicleta Bueno Si no es la pena de verte llegar Estar sin ti es más difícil que respirar debajo del agua Tú vas a seguir chica El frío de mi cuerpo pregunta por ti Ay Marco Antonio Zulín Ya yo entiendo por qué tú escribiste este coro Si no, no nos haces sufrir Dame, vuelve, vuelve Yo soy tu macho, tu puro macho Gondillo sincapaz de jueguer con un león Gondillo sincapaz de dejarte beber ron Gondillo sincapaz de hacer las pases con tu bai Y hasta de llevarme con la borda de tu bai Mami, dime de mí a ver lo que yo tengo que hacer Te prometo que no vuelvo a tocar a otra mujer Yo voy a dejarla un día en la esquina Quiero manejarme para la hija y la vecina Debo en mi palabra que conseguiré trabajo Y en esta te lo juro no me votas por nada Pero si tú me dejas mamá Dios te castiga Porque me estarías quitando la vida Mami chula No hay nada más difícil que mi vida Mami yo te lo prometo que voy a fregar Voy a cocinar, voy a hacer la cama Voy a sacar la basura, lo que tú quieras Mamacita, lo que tú quieras Quiero en la espera de verte Miren más, cuando yo cobre yo te voy a dar el cheque completo Mami, pa' que te hagas las uñas y el pelo Si yo te quiero El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Ay chula que yo me haría sin ti Si tú eres mi vida Si no te hubiera sido sería tan feliz Pero aunque sea déjame los mierdes pa' mí, pa' los panas Mamita, déjame los mierdes pa' mí chula Y los demás días pa' ti No sé qué, yo soy Yamil el Player Y lo que tengo es mucho amor Para todas las latinas del mundo Mucho amor Que viva México lindo Y Puerto Rico Si no te hubiera sido sería tan feliz Yo sigo esperándote Tú sigues pichándome Y lo que ha pasado tanto tiempo Tiempo Vivo recordando que Lo que pasó entre nosotros ya pasó Pero sabes que somos Amigos con privilegio 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 Mami Ya tú sabes cuál es el procedimiento Si yo te llamo Tú te enfrentas al momento Yo tengo ganas Y si tú tienes 20 restos Sin billetes Ni fuerzas Preto Aquí lo que corre Es un placer El canal Puntase a una atracción Fondal Háblame claro baby Y que en la que hay Como tú quieres que te lo haga Sigo esperándote Sigue pichándome Si me ha pasado tanto tiempo Tiempo Vivo recordando que Lo que pasó entre nosotros ya pasó Pero sabes que somos Amigos con privilegio 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 Lo que más me gusta más Es que tú estás clara Que vas a toda cuando estamos en la cama Que aunque tienes calle Te comportas como dama Que no te importa mi dinero Ni mi fama Tú eres la única que me lo haces bien Tú no me calientas Tú no te dejas mover Tú no me la montas No te crees mi mujer Tú me llamas Porque yo te lo sé hacer Sigo esperándote Sigo esperándote Sigue pichándome Si me ha pasado tanto tiempo Tiempo Vivo recordando que Lo que pasó entre nosotros ya pasó Pero sabes que somos Amigos con privilegio Amigos con privilegio Amigos con privilegio Amigos con privilegio Yo, este es Yamil el player Los kamikazis Con Kevin Cowell Joan Acabamos de mostrar El imperio más poderoso Amigos con privilegio Yo, el dando Latin hustlers Poseadores latinos Worldwide Yamil el player Respetan a la buena O a la mala La cara Exótica 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 Super erótica Estrambótica Diabólica Peligrosa Como bomba atómica Exótica 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 Super erótica Estrambótica Diabólica Peligrosa Como bomba atómica Dinámica Una sadica Simplemente problemática Por matemática Es maniática Debajo de una falca Es mágica Elástica Estrambólica 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 Eufórica O de aquelitórica Como gabarro En la niva Nótica Exótica 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 Super erótica Estrambótica Diabólica Peligrosa Como bomba atómica Exótica 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 Es mart simple essótica Entra Es maniática Debajo Desaurida Exótica Sicome En la niva Aguiar Aguiar Después que tu jueves va a quedar Deja Aguiar Si美 O sea que no paro muy mal, mamá De la mano me se publica No voy a verte la puta hasta que te quites esa falta Es aquí, no me falta No sé hasta la marca Que ahora sí que sí Que ahora sí que sí El disco se fue al garete clásico En la sádica, en la sádica, en la sádica Superhérdica, trampolítica, diabólica Indigrosa como la copa autónica Exótica, exótica, exótica Superhérdica, trampolítica, diabólica Indigrosa como la copa autónica La disco se fue al garete clásico El invicto Jamil, el player Vuelvo y le repito Esto de la imagen Ahí está, porque quedó claro Yohan, dile Y ahora sí que sí Clásico Y ahora sí que sí Clásico Dile a esta gente Que no puedo a la hora que estamos parados Y mañana No vamos a hablar con nadie No, claro Y a mí el player Y el invicto Yo sé que muchos de ustedes quisieran verme muerto Pero para verme muerto, primero me tienen que dar la vida Yo soy de la calle Yo soy de la calle Oh, oh, oh Y en la calle moriré Aquí mueres y se crece Y la humildad prevalece Yo soy de la calle Oh, oh, oh Y en la calle moriré Aquí mueres y se crece Y la humildad prevalece Vente que está joven Está empapia Y ahora tiene que gestionar con optimo Frank el negro Que yo tengo guapo Pero está con un baño Tengo lo mío Yo no corro Con tu carca la instinto Baja aquí Baja del dedo Si es necesario Se la aprendí que no se me quiera Como un nene del barrio Decapitado Yo soy de la calle Yo soy de la calle Oh, oh, oh Y en la calle moriré Aquí mueres y se crece Y la humildad prevalece Yo soy de la calle Oh, oh, oh Y en la calle moriré Aquí mueres y se crece Y la humildad prevalece Traverse a otro Tengo de frente Yo que pude tomar No se unen No se mueren Yo me lavo las manos Pa' que descubran Que el que joda Con los players, mi hermano Baja a conocer a bola Más que a ropa y marciano Dile a alguien Es la estrella del momento Lo van Que se tire Y que se deje el cuento No perdíse bien Habla con base y fundamento Se pelean por el segundo El primero se llama Yo soy de la calle Oh, oh, oh Y en la calle moriré Aquí mueres y se crece Y la humildad prevalece Y en la calle Oh, oh, oh Y en la calle moriré Aquí mueres y se crece Y la humildad prevalece Si quieren que las dos Pídense Bátenme Y hacen bien Como eran cengu Dímelo de frente Actívense Vamos a matarnos Revuelense Llegó el hijo de pu-pú Más pegado Mano mío Tú te escuelas Ya me lao, me lao Dime Hasta acá te llamo Me he excavado Dime Estando encendido Estando parado Sigo Siendo el mismo Con chavos pelados La fama no me llena No se ha tan mamado Viendo Amorrecido Entregado a la muertad Yo soy el hijo de pu-pú Que siempre te cambia el plan Más venenoso Que un vivo a la cruz Si tú lo quieres Se te da Yo soy de la calle Oh, oh, oh Y en la calle moriré Aquí mueres y te creces Y la humildad prevalece Yo soy de la calle Oh, oh, oh Y en la calle moriré Aquí mueres y te creces Y la humildad prevalece Yo soy los players Latin hustlers Yo creo que estoy en loco Porque ustedes me pongan a prueba Jamil el player Yo voy dando drag 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 Guayomán El bandido Estos son Los players Latin hustlers Jamil Aquí está la tuya Pa Por así loco Por así loco Por así loco Cuando la toco Ella me pide más Ella me tiene loco Por así loco Cuando la toco Ella me pide más Ella me tiene loco Por así loco Por así loco Cuando la toco Ella me pide más Ella me pide más Ella me envuelve Loco y loco Ella me envuelve Loco y loco Ella me vuelve loco Ella me envuelve loco Y me envuelve loco Y me envuelve loco Por así loco Y me envuelve loco Es que la casa que yo tengo Es que la casa que yo tengo A mí me pone loco Es que la casa que yo tengo A mí me pone mal Será su movimiento Lo que me está envolviendo Y ella me pone loco Y loco y loco Ella me vuelve loco Cuando la toco Ella me pide más Ella me tiene loco Por así loco Por así loco Por así loco Cuando la toco Ella me hu a Roger Doctor a ver loco Entre la casa que yo tengo Y me envuelve loco Y me envuelve loco Por así loco Y me envuelve loco Cuando la toco Ella me envuelve loco Ella me envuelve loco Por así loco Por así loco бол bordo Vida más, vida más, todo el mundo, vida más. Ven, acércate que te haré temblar, temblar. Mereando del agua al agua empezamos a sudar. Ven, acércate que te haré temblar, temblar. Mereando del agua al agua empezamos a sudar. Como si fuera aceite pa' que te vale. Cuando se los hace caiga el traje, vamos en el viaje. Con tu el cepaje y póndeme salvaje. No me con la máquina que eres tú, ya sabes, man. No me con la máquina que muero, que no coja a viaje. Ella quiere suave, sujeto suave, como de embojo, por debajo del traje. Ella, 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 ella. Quiere que te mate la huella. Ella, 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 ella. Quiere que te mate la huella. Ven, acércate que te haré temblar, temblar. Mereando del agua al agua al agua empezamos a sudar. Ven, acércate que te haré temblar, temblar. Mereando del agua al agua empezamos a sudar. Quiere temblar más, vamos a llamar. Sé tu party, mi llama. Hacíme tu cama, sabes que soy tu pana. Ella, la culana. Le contesta, dile que eres mi hermana. Así que no te vayas, seguimos en el guayas. No mueves tan y no tires la tuya. Este no falla, te lo meto de malla. Cuando te lo pongo, al que nadie te calla. Ella, 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 ella. Quiere que te mate la huella. Ella, 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 ella. Quiere que te mate la huella. Ven, acércate que te haré temblar. Ven, acércate que te haré temblar. Mereando del agua al agua empezamos a sudar. Ven, acércate que te haré temblar. Ven, acércate que te haré temblar. Mereando del agua al agua empezamos a sudar. Ya mira el player, con los ociadores latinos, latinos, ahora me toca presentar a Benelli, the new soldier. De obra de los míos, papi, ya tú sabes. Ya mira el player. Hey, mami. Ya tú sabes que esto es el player. Jamil, Jamil, con Johan. Tentación. Ella me lleva a la locura y a la perdición. Tentación. Tiene la magia en la mirada y esa es mi adicción. Tentación. Me hace presa de su cuerpo con su seducción. Tentación. Caigo en la trampa de su juego por mi ambición. Ella está buena. Nueva, no le suena. Cuando ella baila la deco truena. Vemos una fila de sanguigüela. Tirándole pa' ver cuál se cuela. Ya tú sabes que ganó el maigüela. Dile a tu maigüela, voy a hacer abuela. Tentación. Esto es callao. Yo sé que tú vas toa, toa. Esto es callao. Esto es callao. Cuando tú te toques toa, toa. Esto es callao. Cuando yo te coma toa, toa. Tentación, ella me lleva a la locura y a la perdición Tentación, tiene la magia en la mirada y esa es mi adicción Tentación, me hace presa de su cuerpo con su seducción Tentación, caigo en la trampa de su juego por mi ambición No venga con inventos pa' sacarme la plata Que yo lo que pago es medalla de lata Hablando claro mami tú la liga mata Lo más que me guste en tu cara es wey ya Calla wey, calla wey, calla wey, calla wey Yo no te lo niego ma' y yo soy tremendo embustero Todas mis cartas a mí me han dejado por jueguero Pero contigo voy a bregar bien a fuego Ya no voy a bajar loco y viene pa'l putero A esa mini mami subele el ruedo No me pregunte que yo te explico luego Si ha sentido el perreo 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 Esto es callao' yo sé que tú va a toa, toa Esto es callao' yo sé que tú va a toa, toa Esto es callao' cuando tú te toques toa, toa Esto es callao' cuando yo te coma toa, toa Escuchaste bien Panamio Yamil el player con los kamikaze Soto, dígale a esta gente que no vamos a bregar con nadie Absolutamente nadie Es que Panamio ustedes son como la ramera Que se le pegan solamente a la gente que está en pauta Y como ustedes no están en pauta A mí no se me van a venir a pegar tampoco Joano, dile ahí que esto es a quien pueda interesar ¿Está mostrado? Jamil el player Ya ¡Gracias!